Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, una semana más, un mes más, un año más, un todo más. De verdad, muchas, muchas gracias. Oigan, el día de hoy vengo con un tema súper improvisado, la verdad, porque siento yo que últimamente, no tan seguido, pero sí últimamente he escuchado mucho la frase de es que la culpa la tiene Disney o la he leído, pues no me la han dicho como tal a mí, sino que la he leído y es como que bien raro, la verdad. ¿Por qué digo que es bien raro? Disculpen si me están viendo en YouTube porque estoy moviendo el brillo a la pantalla, pero necesitaba moverlo. Ay, porque estoy bien greñuda, no me quise hacer mis trencitas aún, lo que sea. Volvamos. El título, como tal, se llama La culpa la tiene Disney. ¿Y por qué digo esto? Además de que últimamente he leído mucho la frase, la he escuchado mucho de algunas amigas sobre todo, a lo largo de toda mi vida, he conocido a muchas morras que su sueño literal es encontrar a su príncipe azul de encuentro como una película de Disney, o ser una princesa como Disney, o que les pidan matrimonio en Disney, o ser tan felices como Disney, o quieren verse como una princesa Disney, y espero que Disney no me banea este video por decir tantas veces Disney. Sí, si me lo banean, pues este, sorry, solamente es una referencia, no estoy diciendo algo malo aún sobre Disney. El punto es, que hay algo curioso, tal vez para algunos, sobre mí, y es que yo jamás, nunca de los nunca jamás es en mi vida, ni cuando era chiquita, quise ser una princesa Disney, nunca tuve una fiesta con temática de princesa, nunca me morí porque me compraran una princesa, o un disfraz de princesa, nunca fui de esas niñas que llevaran sus papás por la vida vestidas de princesa a todos lados, nunca fue mi ilusión o mi mayor sueño conocer a mi príncipe azul, nunca ha sido mi mayor fantasía en la vida que me pidan matrimonio en Disney, me gusta ver los videos y siempre lloro, y no nada más cuando pasan en Disney en general, cuando le pidan matrimonio a la gente, ay, hay algo en mi corazón que se llena de ilusión, amor y fantasía, y yo lloro. Bueno, pero yo lloro de todo eso, no es novedad, lo sabemos. Y realmente recuerdo que sí, vi todas, creo yo, estoy casi segura, que he visto todas las películas de princesas, de que La Bella y la Bestia, La Bella Dormilona y más, La Bella Durmiente, Blancanieves, Cenicienta, me estoy dando de acuerdo de las demás, de que Mulán, ay, no sé, o sea, todas, La Sirenita, etcétera. Y la única princesa que a mí de verdad me gustaba cuando era chiquita era La Sirenita. Y me gustaba, no por el príncipe, no porque viviera en el mar, no porque tuviera hermanas sirenas, no, me gustaba porque en realidad era una sirena, me gustaba que nadara, y yo en aquel entonces nadaba, nadé durante muchos años de mi vida, no sé si esto ya lo había comentado antes, pero yo era una persona que nadaba, y La Sirenita nadaba, entonces era lo que a mí me gustaba. Realmente nunca fue como, ay, qué emoción, La Sirenita, que dio todo por el príncipe, Eric. No, 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 lo siento. Y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de muchas cosas que están mal. De entrada, son siempre las princesas las que tienen que sacrificar todo su mundo, toda su vida y todo su entorno por estar con el príncipe. Y yo no digo que esté mal, en ocasiones, sacrificar todo por amor, tanto hombres por mujeres como mujeres por hombres, o tu preferencia que tengas, pero ahí, durante todas estas películas de princesas, lo que te enseñaban era que tu meta en la vida debía de ser encontrar a tu príncipe. Y por encontrar a tu príncipe, perdón, por encontrar a tu príncipe, me refiero a que tenías que encontrar un hombre para casarte. Esa era la meta, ese era el verdadero fin, el verdadero logro de tu vida como mujer. Ser bonita, saber cocinar, porque todas las princesas sabían cocinar, hablar con los animalitos, verte bonita, siempre tener el cabello perfecto, saber hacerle a limpieza, y obviamente enamorarte del primer príncipe rico que apareciera. Porque recordemos, por ejemplo, que la Blancanieves, pues, según yo, no era pobre de inicio, pero pues después tragedias de la vida, ¿no? Y se termina pobre, y se enamora del príncipe, y el príncipe pues la rescata con un beso bien fácil. La Bella Durmiente era rica, pero el príncipe también, pero La Bella Durmiente se la pasa dormida la mitad de la película y la otra mitad pensando que es pobre. La Bella Durmiente tiene síndrome de Estocolmo, vaya, se enamora de la bestia, y también podría ser algo medio sofílica ahí, ¿no? El asunto. La verdad, La Bella Durmiente sí está bien rara. De La Bella Durmiente lo que me gusta es que básicamente, pues, güey, tiene una librería enorme a su alcance, y ya. Pero aparte habla con los objetos, está bien loca. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Se me están yendo todas las princesas Disney, la Cenicienta. Otra que no era pobre, pero pues la madrastra era malvada, y era buena para hablar con los animales, para cocinar, para tejer, y se enamora del príncipe, claro que sí. Entonces, todo lo que tenían ese fin era encontrar al príncipe, enamorarse y casarse. Ese era el fin máximo de absolutamente todas y cada una de las princesas Disney. Claro, con el tiempo, esto ha ido, gracias al cielo, mejorando. Tenemos que, no sé si ya las consideran princesas, porque alguien alguna vez me dijo así como que, no, es que estas no son princesas. Como, por ejemplo, me habían dicho en algún punto de la vida que Mulán no era una princesa, de hecho, por el aspecto de que ella no es asiática. Un desmadrito así. Pero, pues, ella al final se enamora del Shang, creo que se llama Shang, no me acuerdo. Bien raro, de todos modos se termina enamorando de alguien. Valiente, que es Mérida, ella sí es como que por su lado. Mencionaron alguna vez a las Frozen, bueno, a la Elsa, pero la verdad es que Elsa se me hace que es una morra bien berrinchuda, y hace todo un desmadre en el mundo con tal de demostrar que ella puede todo, y es como que tampoco eso está chido. También llegó a salir Tiana, que si bien su fin principal en esa película es comprar el lugar de sus sueños para poner su restaurante, de todos modos se termina como que medio enamorando de un güey. Moana, que también me dijeron que no la consideraban princesa, entonces ahí hay dos que tres que a partir de un tiempo para acá ya no tienen el fin de enamorarse y tener al príncipe y darlo todo por él, y así no vamos. La sirenita da su voz a cambio de que un güey la pele. O sea, hay muchas, 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 muchas cosas mal con las princesas Disney. ¿Y qué es lo malo de esto? Como les mencionaba, yo nunca fui una niña que quise crecer siendo una princesa, yo nunca fui una niña que se disfrazara de princesa, y a la fecha es algo que no me llama. Sí las veo y digo, ay, qué bonitas, ¿no? Sobre todo ahorita que ya hay más live actions y todo eso. Pero nunca he sido de ese tipo de niña. Y me he dado cuenta que, y no voy a generalizar, pero sí en la gran mayoría a las niñas que de chiquitas las vestían de princesa a los papás o que les decían, es que tú eres una princesa y tú te identificas con esta princesa y vamos, ponte, vístate de princesa, y tú no puedes tener otra cosa menos que un príncipe, que no está mal, claro, todas nos merecemos un príncipe y todos se merecen una princesa o lo que a ti te guste. Pero les meten esa idea demasiado profunda en sus cabecitas y ellas crecen pensando que es cierto, ellas solamente vienen al mundo porque necesitan un príncipe, porque ese es el fin, porque necesitan casarse y listo, ser bonitas, una muñeca de aparador. Y no es así. Entonces, estas niñas cuando van creciendo comienzan a decir estas frases idiotas de es que yo culpo a Disney de mis expectativas, culpo a Disney de que no me enamoro en cualquier lugar, de cualquier persona y no hacemos flechazo al primer instante y mi pie no hace pop. Es que así no funciona la vida. O sea, neta estaría bien chido, la verdad, estaría bien padre de repente salir a la calle y encontrarte con el amor de tu vida y casarte con el primer ser humano y que vivan felices para siempre, pero esa no es la vida real. Yo sé que hay casos aislados donde pasa, pero no es la vida real. Y cuando las niñas dicen, culpo a Disney por mis expectativas, siento que en realidad están culpando a su familia por sus expectativas y a su poca capacidad de entendimiento de su entorno, de sus expectativas. Porque, y sé que vengo de un privilegio donde afortunadamente tengo una familia que me quiere, que me ama, que me adora, que desde chiquita nunca me ha puesto limitaciones en absolutamente nada. Y en cuanto me refiero a nada, es que nunca me han dicho amar a estas personas. O, por ejemplo, amar a cierto género está mal, amar a otro género está mal, que jamás me han dicho no te enamores, que jamás me han dicho nada. O sea, de verdad, vivo en una familia bastante funcional y yo sé que no todo mundo lo tiene, pero mi familia tampoco me vendió esta idea de que yo solamente era una princesa destinada a crecer y a vivir para encontrar un príncipe. No, mi familia me crió, mi mamá y mi papá obviamente me criaron con este pensamiento en el que yo soy la única persona que me puede rescatar. Que sí, tal vez soy una princesa, pero yo puedo ser rescatada por mí misma. Que yo no necesito un príncipe para ser alguien. Que yo no necesito salir a la calle a buscar desesperadamente a alguien para que me dé ese poder de ser yo. Que no necesito aprender a lavar, a cocinar, a tejer, a hablar con los animales. Que no necesito dar mi voz, que no necesito quedarme dormida una eternidad para que alguien llegue y me rescate con su verdadero beso de amor. Mi familia me enseñó que yo soy autosuficiente, que yo sola puedo. Y sí, sé que no todo el tiempo lo he sabido, o más bien no todo el tiempo me lo he creído. No todo el tiempo me lo he creído. Sé que me ha costado, sé que he ido a terapia, sé que he tenido mis saltas y mis bajas, donde de verdad pienso que a lo mejor si necesito a alguien que sea mi soporte y que si no tengo a alguien a mi lado tal vez no soy nadie. He pasado por esas etapas, claro que sí, pero nunca he dicho la culpa la tiene Disney. Nunca he dicho mi familia me enseñó que soy una princesa y necesito a huevo un príncipe. Las películas me enseñaron esto o esto, otro. Jamás. Y créanme, aparte de ser una persona que le encantan las películas, no tanto las princesas, pero le encantan las películas en general, soy una princesa que ama leer. Dije que soy una princesa. Yo quería decir que soy una niña y que soy una princesa. Yes, bitch, I'm a princess and I'm a fucking queen, you know? De verdad, o sea, creo que soy una princesa y soy una reina y me vale lo que me digan, no me importa. El punto es que soy una persona que ama leer y en los libros encuentras todo tipo de amor, todo tipo de amor hacia la familia, hacia los amigos, hacia los hermanos, hacia las parejas, hacia uno mismo. Encuentras relaciones tóxicas, encuentras relaciones de éxito, encuentras el típico amor que viene de una amistad y termina en algo hermoso. O todo, o sea, de verdad, los libros sí me han abierto un mundo de posibilidades en cuanto a relaciones y de todos modos, aún así, no culpo a los libros tampoco por enseñarme que debo de tener cierta relación porque, claro, algún momento de mi vida leí solamente Young Adult donde lo que me enseñaban donde lo que me enseñaban, perdón, era que iba a tener un romance de ensueño cada vez que respirara y demás, o que no, no voy a culpar a los libros, no voy a culpar a las películas de Disney, no voy a culpar a las princesas. Está bien si te gustan las princesas, está bien si tú ya eres mamá o papá y tienes una hija o un hijo incluso que quiere ser una princesa, pero siempre, por favor, diles y recuérdales que para ser una princesa no necesitan a huevo un príncipe o que para ser un príncipe no necesitan a huevo una princesa para hacer lo que quieran ser, como la Barbie. La Barbie es quien quiere ser es una Barbie Girl. Aprendan de la Barbie. Perdón, me deje llevar. El punto es que estamos tan acostumbrados y obviamente y de una cuenta no hablo por mí si no hablo en general como sociedad, a bombardear a todos, a enseñarles que si no tenemos a una pareja no somos nadie y creo que afortunadamente ahorita ya va como disminuyendo, creo que a las generaciones nuevas ya no les toca tanto esta idiotez de mentalidad, pero créanme, lo sigo escuchando. Yo no digo que esté mal, que vayan a salir de su casa si no salen de blanco, yo no digo que esté mal que pierdan su virginidad hasta el matrimonio, yo no digo que esté mal que se enamoren de su novio de secundaria y se casen con esa persona o con su novia de secundaria, yo no digo que esté mal que crean el amor a primera vista, yo no digo que esté mal que esperen a que cada que dando un beso a su pie haga pop y si no estás entendiendo lo de la referencia del pop en la película de Diario de una princesa, Amaya, Amaya, Mia, Mia Thermopholis Rinaldi, dice que cuando dé su primer beso su pie tiene que ser pop, o sea, imagínate que tú estás parado o parada y tu pie se levanta cuando das un beso así como pop, eso es el pop, nada más porque a lo mejor hay gente que no ubica la referencia y yo tengo que decírselas. Entérense y entérenles a todas esas personas alrededor de ustedes que no necesitan a nadie para ser alguien, que no necesitan a un hombre o una mujer, que no necesitan una pareja para poder realizarse como personas, que no necesitan a nadie más ni necesitan sacrificar quiénes son su esencia, su ser para que los quieran. Es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y es algo que le agradezco un chingo a mi familia porque yo siempre les digo, me enseñaron a ser una mujer independiente, me enseñaron a que yo misma me puedo valer por mí misma, me enseñaron que yo no necesito de nadie para poder llegar lo lejos que necesite llegar, me enseñaron que puedo estar bien sola y puedo estar bien acompañada y que en una u otra manera voy a estar bien y voy a salir adelante. Entonces, no me gusta que la gente diga que culpa a Disney de sus expectativas en el amor porque seamos realistas, las películas de Disney ni siquiera son tan rosas como son en las historias verdaderas, solamente desde un clavado de las historias reales que ven en las películas de Disney y se van a traumar para siempre, pero sí culpo un poco a su poca apertura de no tener una idea propia formada como para no ser capaces de entender que no tienes que culpar a una película, a una caricatura animada ni a nadie por tus propias expectativas. claro que está bien que esperes algo de alguien, de quien sea y no nada más hablas de una relación amorosa, todos estamos a la expectativa siempre de que todo el mundo nos dé lo mejor porque nosotros damos lo mejor para el mundo, sin embargo, también hay que ser muy conscientes de que no todo se va a dar como lo planeamos y si se da, qué chido, pero dejen de decir que culpan a Disney por sus expectativas porque Disney no tiene la culpa, neta Disney es como chill, divierte, ríete, aprendete las canciones, usa sus outfits para después vestirte como perra en Halloween, no ha pasado aún algún día, hija de la... escúchame bien Valeria del futuro, tú y yo nos vamos a disfrazar de princesa putona un día de estos, ching si no, pero bueno, dejen que sus hijas y sus hijos sean príncipes y princesas y lo que quieran ser, pero no les enseñen por favor, no les enseñen o no dejen que ellos y ellas y ellas crezcan con la idea de que necesitan fuerzas a alguien a su lado, dejen de culpar a Disney, dejen de culpar a quien sea, aprendamos que somos un ser humano completo, una naranja completa y así nos podemos quedar y el tiempo que queramos es el tiempo que necesitemos, no necesitamos a otra persona y bueno, eso es todo lo que quiero decir el día de hoy, tal vez algún día traiga a alguien aquí como para profundizar un poco en el tema de las princesas Disney, ya con un listado y porque neta yo tengo muchos issues con esas personas, con esas princesas, con esas historias en general, tal vez no va a ser como un podcast con enseñanza, un episodio pues, pero va a estar divertido no lo dudo o tal vez nada más lo haga para el canal de YouTube, no sé, ya veremos, pero hasta que llegue el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que eres una princesa, un príncipe, lo que tú quieras ser y que por ti misma, mismo, mismo, eres suficiente y eres hermosa, hermoso, hermosa. Yo soy Val, soy como tú, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.